Es una de las arterias más transitadas en Puerto Montt como eje de conectividad interna en la ciudad y además como conexión hacia y desde otras comunas. Con el paso del tiempo, el aumento del parque automotriz y el crecimiento habitacional hacen que la avenida Presidente Ibáñez requiera con urgencia una modificación en su trazado y para eso se contempla el ensanche. Donde hay cerca de 130 terrenos que fueron expropiados y ahí nos informó el Servio que ya está a puertas de la entrega del terreno a la empresa que se adjudicó esta importante obra por un muerto cercano a los 14.000 millones de pesos. Esto es una tremenda noticia para todos los puertomontinos puesto que es un sector que está actualmente bien colapsado en cuanto al tránsito vial y esta obra justamente lo que viene a hacer es hacer un punto que sea de mayor tránsito vehicular pero también se va a dejar un bandejón especial para el transporte público. En relación con el problema suscitado tras la ocupación irregular de los inmuebles que fueron expropiados o abandonados por sus dueños el consejero señaló que es un tema que inquieta a las familias del lugar pero que debiera ser resuelto en el corto plazo. El Servio nos entregó la información que una vez que se haga entrega estos terrenos a la constructora que va a ser en el mes de noviembre del presente año van a solicitar una orden de fuerza pública al tribunal correspondiente para empezar a sacar a todas estas personas que se tomaron esos terrenos. Con las obras en calle Ejército el proyecto Presidente Ibañez se suma a las alternativas en la capital regional de una mejor conectividad que se espera contribuya a la descongestión que hoy se produce en determinados puntos de la ciudad.